Bueno, estamos acá con Norberto Peckny, de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Centro de Jubilados. Bueno, ¿cómo está el centro? Y el centro anda bien, nos faltan cosas, como sé. Lo que más nos preocupa es que no tenemos dentista, porque Pami de Chivicolos dio el dentista, el odontólogo. Claro, pero falta el equipamiento. Y teníamos el equipamiento, resulta que lo pusimos en marcha y no sirve más, porque es re viejo, podrido ya. Eso es lo que le plantearon. Lo que le planteaba es, y después un poquito, si nos ayuda un poco, para pintar un poco. Y tenemos enfermería todos los días y pedicura una vez por semana. Y después, la pedicura, no, la enfermería es todos los días. Y nosotros atendemos miércoles y viernes, porque si no es mucho, porque nosotros lo dedicamos para cobrar las cuotas, atender la gente y esas cosas. Bueno, ¿y cuántos asociados tienen? Y hay doscientos y pico socios. Ah, un número interesante, ¿no? Y cobramos una cuota, porque pueden ir al doctor gratis, todos lados. Para mantener, es poco, se cobra veinte pesos por menos, más. Tienen todos los servicios. ¿Se reúnen? Sí, hacemos una reunión, alquilamos un salón también, pero los sábados y domingos va a ser un evento. Yo prácticamente soy fundador del centro de jubilados, del año 98, ni mejor, y estamos en distintos periodos. Todos se ponen bravos, no hay plata, no hay esto, no hay apoyo. Bueno, pero lo importante es que se reúnan y que cuando se reúnen lo pasan bien, y que tengan los servicios, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le pareció la reunión? Esta es muy positiva. Muy positiva. Y si no se reúnen, no se cambia idea. Está muy bien. Esto hay que hacerlo, es que va a ser. Bueno. Y esperemos que nos consiga ahora el equipo ese de un... Bueno, volveremos cuando le traigan el equipo, ¿eh? Bueno. Bueno, Norberto Pecni, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.